Un accidente con varios heridos, dos buses han chocado, Marilyn nos cuenta dónde fue específicamente. Marilyn Pérez. La comuna de Quinta Normal, específicamente en Cornel Robles con Martínez de Rosa, con este accidente que ustedes están viendo en vivo y en directo entre dos buses. La primera información que entrega las personas y testigos es que uno de estos buses habría pasado una luz roja y habría impactado a este vehículo naranja. Lo que ustedes ven, esta agua que está saliendo en este sector, es porque el bus chocó un grifo. Tenemos a nuestro lado al capitán de la compañía de aquí de Quinta Normal que nos va a entregar detalles de las personas lesionadas y cómo habría ocurrido este accidente, capitán. Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, usted, como pueden ver, hay una colisión de dos microbuses, un articulado del Transantiago, que colisionaron, digamos, casi de frente. Tenemos siete personas lesionadas. Los dos conductores de los microbuses están lesionados. Uno de los microbuses se incrustó en un domicilio que se encuentra en toda la esquina, digamos, botando todo el muro perimetral. En este momento hay tres compañías del Cuerpo Hombero Quinto Normal, una compañía del Cuerpo Hombero Santiago, digamos, en la inmovilización de las personas. Está también, ya llegó la Mutual, para atender a las personas que están afiliadas a ese organismo y está el SAMU también atendiendo a los pacientes. Perfecto. Capitán, vemos que también una de estas micros pasó el muro de esta casa, pero quiero que Waldo nos acompañe hasta este sector, porque aún hay personas lesionadas. Waldo, si nos puede acompañar para acá, porque aún vamos a comenzar con testigos, Tonka, que están en este lugar. Y esto fue recién, dicen que a casos cinco minutos atrás fue este accidente, porque incluso hay personas que están siendo atendidas en este lugar. Miren, aquí ustedes van a ver la imagen de las personas que están siendo atendidas justamente por bomberos. Y tenemos algunos de los testigos, personas que iban arriba de este microbus que nos entregaban algunos detalles, que nos entregaban algunos detalles de lo que está pasando tras de conversar con alguno de los testigos. Buenos días, señora. Usted iban arriba del bus. ¿Cómo fue este accidente? Buenos días. No quiero hablar de eso, en serio. Muchas gracias. Está muy conmocionado, ¿ah? Porque este fue un accidente, Tonka, que ocurrió recién, como decía el bombero. Y acá ustedes tienen otro ángulo de este accidente. Si Waldo se puede correr hacia este lugar. Mira, Waldo, si te puedes mover hacia este sector, se ve cómo este microbus quedó incrustado en la casa que está aquí justamente en la esquina. Nos decía bomberos que las personas salvaron de milagro, Tonka. Porque si tú ves la imagen, la micro, que es la naranja que está en el otro costado, quedó mucho más adentro. O sea, pasó el muro perimetral del bus. Del bus incluso se metió hacia adentro de la casa. Mira, vamos a tratar de cruzar para que tú veas la visión que tienes desde dentro de la casa. Waldo, si es que podemos cruzar para ver cuánto quedó justamente hacia el interior este bus. Mira, vamos a mostrarte desde otro ángulo. ¿Cómo quedó el bus al interior de la casa? Mira, Waldo, por acá. Buenos días, señor. ¿Usted es el dueño de esta casa? No quiere hablar, Tonka. Es que se entiende todo lo que está pasando. Claro, fue hace pocos minutos. Claro, se entiende. Absolutamente. Miren cuánto quedó el bus adentro de la casa. Claro. Nosotros no conversemos con las personas, sino que mejor relatemos con distancia, Marilyn, para que no se sientan invadidos. Y la información también, Marilyn, para la gente que lo está mirando, volvamos a decir, el lugar donde se produce el accidente, la cantidad de heridos y se han sido trasladados a centros asistenciales. Sí, son siete los heridos. La mayoría está siendo trasladado a la Mutual, como decía Bombero. Justamente hay una ambulancia a la Mutual. En este lugar, esto, como tú decías, hay que respetar a la gente que está lesionada en este lugar y también respetar que nadie quiera hablar porque están muy choqueados. Nos decían que en la micro por lo menos venían 20 personas, también venían niños. Entonces ellos están muy choqueados por el golpe que significó también este accidente. Considerando que incluso quedó parte de la micro que ustedes veían al interior de la casa. Estamos entonces en Coronel Robles con Martínez de Rosas. Esto es la comuna de Quinta Normal. Está absolutamente cortado el tránsito por General Velásquez. La vía que lleva hacia el sector sur. Carabineros tiene cortado en dos cuadras el tránsito por este lugar para los que vengan por la vía que va de norte a sur. Así que está el tránsito absolutamente cortado. Ya hay un taco en Martínez de Rosas, tonca de proporciones. Por lo menos siete cuadras. Bueno, todo el sistema de emergencias está funcionando, ¿verdad? Todas las personas están siendo atendidas. ¿Necesitamos hacer un llamado televisivo, Marilyn? No, están justamente las ambulancias para los dos heridos que quedan aquí en este lugar. Están llamando también a sus familiares. Ya fueron trasladados los otros cinco. Nos decía el capitán que ninguno tiene lesiones graves, pero sí fueron rápidamente atendidos. Los que sí están muy choqueados son las personas justamente de la casa. Que ellos nos decían, estaban al interior cuando ocurre esto. Mira, si lo único que los protegió es justamente que ellos tienen un patio amplio. Porque la casa está un poquito más atrás. Y la micro quedó, claro, en el patio. Entró casi completa la nada. Sí, imagínate también las personas que iban dentro de los buses. ¿Cómo se produce, Marilyn? ¿Cómo puede una micro entrar directamente a esa casa? Claro, mira, hay dos versiones, ¿ah? La que dan algunos de los pasajeros que iban al interior del bus verde que dicen que el bus se pasó la luz roja. Y hay otra versión que venía los pasajeros del bus naranja que dicen que estos semáforos estaban malos hace tiempo. Son dos versiones que Carabineros va a tener que investigar. Y también lo que le preocupa es que justamente chocó este grifo. Entonces toda esta agua que se está acumulando está entrando a parte de las casas de aquí porque esta micro verde pasó, aparte de chocar al bus naranja, pasó a llevar el grifo que estaba en este lugar. Así lo estamos viendo, Marilyn. También hay que pensar las personas que iban dentro de los buses lo que puede significar recibir un impacto lleno de fierro sin ninguna protección, no hay cinturón de seguridad. Imagínate lo que puede ser chocar dentro de un bus.